¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un hobby y chicos el día de hoy estoy con mi primita Emily. ¡Holi! Que a las dos nos hace falta un brazo, no sabemos por qué ni qué pasó ni nada, pero pues nos hace falta un brazo a las dos. Este hobby decía que también era troll Emily, así que hay que tener cuidado, no sé si es por aquí o es por acá. Este mata. ¿Qué? Secret, obvio dice. Vamos al secret, obvio. No, no puede. Yo quiero ir al lobby secreto. Bueno, entonces vamos por aquí. Porque si casi me caigo. Pues yo lo miro un poco sencillo. Sí, hasta lo hacemos con una sola mano. Sí. Está muy sencillo de más estrofequeo. ¿Me morí? Está tan sencillo que me morí. Yo también me morí, me la quedé viendo así como de, what? Me morí aquí y pisé la línea. Yo me morí en el último. Ay, ese es más triste. Yo por lo menos me morí a la mitad. Bueno, ya toqué el sharepoint. ¿Por acá es? Hay dos partes del lobby. Oh, mira, aquí te dan como una coronita. ¿Vamos por la coronita? Uh, yo la quiero. Me morí. Yo sé que tú puedes, Emily. Ah, ah, ¿ya la tienes? No. A ver, me voy a poner en primera persona. Lo consigo, Emily. ¿Lo consigo? Yeah, ya sé que la coronita. Yo no puedo. ¿Está difícil? Sí, mucho va a estar. ¡Ay! Me morí. ¡Ah! Que el instante spawn point para reaparecer el ártico es cuatro. Eh, la verdad es que te da como cuatro coronitas nada más, no hay nada asombroso de eso. Me caí. ¿Te caíste? Sí. Es que estos están más difíciles. Vamos a ver qué tan lejos llegamos, Emily. Uy, casi me caigo. No, 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 no. Ok, aquí voy bien. Rawr. ¿Cómo que rawr? Es que cuando me morí me dijo, en la pantalla apareció una palabra y ahí la me decía rawr. Ah, es porque se supone que estás renegando porque te pierdes mucho, te pierdes mucho. Te pierdes, ¿eh? Te pierdes mucho. Ya me logré pasar el otro. No. Ah. Ahí me dice rawr. Bueno, voy a dejar esta corona de ahí, yo quería ir pero me morí. Ah, eso no dejas de brincar, Emily. Ia. Bueno. No. ¿Qué es esto? No sé, aparecen cosas en una plaza nada de Emily porque aparecen cosas a la izquierda. No, a ver, ¿para qué lado es? Para ahí. Ok, creo que es para acá. Para el lado que se mira más fácil. Excelente. Muy bien. Mira, aquí en estos te llevan. Me inglesa. Eh, voy en el, en el. Ay. En el. Por estarte viendo me caí. Aquí me escribieron puras H ya. Ña. 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 Ah, ya sé dónde vas, estoy viendo, Rawr. Ña. 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 Donc esto y por aquí. On. ¡Oh nooo! Me morí. Presiona el salto la próxima vez, また. ¿What? Pero si yo toqué el checkpoint. No había checkpoint. Según yo toqué el checkpoint. Ña. Sospechosa. Sospechosamente sospechosa. Sí, muy 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 sospechosa. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah no, No, no había checkpoint Ok, muy bien Que triste ¡Vamos a ver que tú puedes! No paso del mismo Bueno, yo ya pasé poquito Oh, voy a tratar de ir por las ramitas Grito como por el papanchudo Uy, puedo... Darle skill nivel No, pero yo estoy... ¡No! Dice ya... Grito muy fuerte ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Por fin! Más adelante y más ¿Para qué lado? A ver ¿Cómo subo para allá? Me voy para aquí, me voy para acá Me voy para aquí ¡Ay, Néstor! ¿Por qué salto? ¡Ah! ¿Es uno transparente? Sí. Hay uno que es transparente y te da como saltos, así no... Sí, en ese iba, está bien raro ¡No! ¡Yo odio esto! ¡Este es mi peor enemigo! A ver... Qué triste es la vida ¡Nyan! ¡Nyan! Creo que sí voy subiendo ¡Nyan! No, ¿quién la subí? ¡Nyan! ¡Ah! ¡Subí! ¡Por fin! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya mira dónde viene! Te fuese por el lado más difícil, Amelie Pues para mí fue más fácil, fíjate Para mí fue más difícil ¡Caí justo en el hoyito! ¿Eso para qué? Ah, eso para más coronas Ok, me voy por el normal ¡Ay no! ¿Qué no soy? ¿Por qué? Porque me estoy muriendo mucho ¡No! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay! Me falta poco, me falta poco ¡Ya se me hacía que me moría! ¡Ah! ¡No! ¡Me volví a morir! Me morí Vamos a ver... Por este lado A ver en cuál voy Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Uf! Vamos a ver qué tal nos va Me lo pasé ¡Nyan! ¡No! 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 ¡No llegué! ¿Por qué? E-A-Support Ok, 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 ok ¡Support! ¡Support! ¡Ay! Otro es bueno, otro es transparente que brinco mucho ¡Nyan! 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 ¡No! ¡Oh! Ya se no llego ¿Sabes de qué? ¡Ah! Me buggeé Yo me buggeo en todos los juegos ¿Y aquí qué hago? Ah, te voy a pasar por el medio Ok, vamos, vamos ¿Y ahora qué? ¡Y salto! Me suicidé ¿Por qué? Me suicidé para aparecer en el SharePoint Porque fui por una coronita y me dio flojera a regresarme por mí misma ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Yo acabo de pasar un nivel muy raro ¡Muy raro! Sí No es muy raro, es muy raro ¡Me morí! ¿Uy por la corona? ¿Uy por la corona? Esta corona no está fácil Bueno, sabía que era fácil Bueno, sabía que era fácil Pero no sé Llegué ¡Aaah! Quisiera si me tenía que suicidar ¡Yao! Dice ¡Yao! 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 Dios mío Ahora sí creo que de esto sí no paso ¿Por qué? Voy en uno cafecito ¿Café? Sí No te veo Creo que no me vas a mirar ya de ahí Supongo A lo mejor si llego alto sí ¡Aaah! Ya sé por qué este se mueve ¡Ay no! De este no paso Yo creo que sí Estoy siguiendo intentando Por aquí ¿Por acá? No Ah ¿Por acá? Eso no como parecido a tortugas ¡Ah! Que tiene algo rojo al final ¿verdad? Creo que sí No sé, nunca me lo he pasado así que No sé ¿Por el medio? Por el medio, por el medio, por el medio, por el medio Por aquí no hay ¡Ay la aguja! ¡Ay la aguja! ¡Listo! ¡Ay no! ¡Ay sí! Sí A ver Es tal vez Ok ¡No! ¡Era no! ¡Ah! Ah sí, ese que tú decías que tenía un coso rojo al final Sí, yo morí varias veces Yo morí como una cinco nomás ¿No más? No más ¡Casi me fue! ¡Noooo! A ver A ver Dice... Ya A ver, me salen tres puntitos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Dice... ¡Oh, oh! Dice... ¡Oh, oh! Dice... ¡Oh, oh! Ok, vamos aquí Me hace falta un brazo chicos Es porque me hace falta un brazo que no me lo puedo pasar bien ¡Y! ¡Oh, lo logré! ¡Ah, ah! Ahí está, ahí está Tu peor pesadilla me la pasé a la primera ¡Ah! Pues... Ya era... Hora de que te pasaras uno, ¿no? Sí Sí Sí, morí mucho ¿Qué? ¡No! ¡Me he caído! ¡Me morí! Es difícil que está ahí yo cayéndome ¡No! ¡Ya! ¡Me morí! ¡Ya! Sí Se escuchó bien claro mi favorito Aquí está ¿Aquí vamos? ¿Aquí vamos? ¡Ah! ¿Aquí vamos? ¿Aquí vamos? ¿Aquí vamos? ¡Llegué! ¡Llegué! Nada más llegó al SharePoint, chicos, y se termina aquí Llegó al SharePoint y se termina aquí Llegó al SharePoint y se termina aquí Llegué al SharePoint, llega al mundo verde Bueno chicos, ya hemos llegado hasta el nivel verde, nada más no pasamos los niveles, el rojo. Creo que me miraste caer por algún lado, así que chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, ahí está Emilia al final y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!